Grita Radio, señal binaria en tus oídos. Para algunos es un movimiento, actitud contra el sistema. Para otros, una industria o una forma de vida. No importa lo que sea. Star Rock, Grita Radio. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos en el día de hoy. Estamos aquí en la cabina de Grita Radio, transmitido completamente en vivo desde Coyoacán, México, y enlazándonos maravillosos por la tecnología que nos hace enlazarnos justamente, y estamos muy contentos, muy emocionados, porque ya desde hace unos días, la sonora, la sonora santanera, que bueno, muchos la conocen como la sonora santanera, pues ha estado haciendo una serie de colaboraciones muy importantes, muy buenas, ya tuvimos la parte de rock, ya tuvimos un poquito también de pop, y ahora nos estamos enlazando justamente y le vamos a dar la bienvenida a Diana, Diana Banoni, que obviamente pues va a estar haciendo parte como de estas actividades increíbles en donde podemos escuchar ya también todos estos clásicos justamente de la sonora, y bueno, pues ahora se suma también a estas presentaciones, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida aquí a Grita Radio. Gracias, qué rico poder platicar contigo, con todos tus seguidores, con todos tus escuchas. Yo feliz, porque pues sí, el poder, imagínate, hacer una colaboración, cantar, pisar mismo escenario que la sonora santanera, que Rocío Banquels, que bueno, pues nos vamos a presentar el domingo 25 en la Ciudad de México, en La Maraca, que es un lugar grandote, muy padre para poderlo llenar de gente que vayan a bailar, a disfrutar, a gozar un rato de música, a desestresarse. Entonces, imagínate, empezamos eso de las seis de la tarde, lo cual ahora se me hace padrísima, porque es una hora muy buena donde van el tío, las primas, los sobrinos, los abuelitos, entonces se vuelve un show padrísimo y ahí los esperamos. Es muy padre. Se la van a pasar. Claro, es muy padre justamente ver cómo la familia se une cuando hay un concierto, y sobre todo con estas características, porque siendo la sonora ya pues contemporáneos, ya hasta de nuestros abuelos, ya los papás, o sea, ya estas cuatro generaciones que ya lo pueden ir juntando, nos tocó ver ya algunos de ellos, y bueno, pues veíamos a jóvenes, muy jóvenes en realidad, bueno, 18 años, ya llevando también a sus abuelos, a sus papás, pero ya cuando empiezan el show, cuando empiezan las canciones que todo mundo conocemos, bueno, pues se vuelve un baile colectivo, ¿no? Todo el mundo se junta de las sillas, se junta, y obviamente disfrutan mucho estos conciertos, y sobre todo estos grandes clásicos. Ahora, cuéntanos un poquito cómo fue esta integración, que si podemos saber un poco, y adelantando un poquito, qué canciones son las que vamos a poder escuchar, y sobre todo, bueno, pues qué vamos a poder ver arriba del escenario, ahí en el Salón La Maraca. Pues mira, cada uno va a salir a hacer lo propio, cada uno saldrá con su show, yo salgo con el mío, Rocío sale con el suyo, la sonora igual, entonces ya ahí se habrá, se hará una, les tenemos una sorpresita, de hacer, a veces por tiempos de todos se nos dificulta poder montar algo más juntos, más que una canción, porque todos afortunadamente ya después de esta pandemia que nos tenía todos guardaditos, y así como que ya empezamos, y yo por ejemplo ahorita he andado con la promoción de mi disco, con la promoción de mi nueva línea de belleza, que te tengo que contar, que ese también es un proyecto bien bonito, pues como que no hemos tenido el tiempo, pero pues se va a dar ese momento, pero cada uno sale a conquistar corazones en lo que sabe hacer, y pues si se da el chance de echarnos un palomazo, ay, pues va a estar esquisito, imagínate, ya me vi cantando con la sonora santanera, la de ven, ven ladrosuelos, ven, eso es buenísimo. Claro, sí, 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 no, está increíble, que bueno, que hay que aclararle un poquito a la gente, que sepan que también va a haber conciertos por separado, o sea, tú. Claro. Y luego la sonora, y así, porque lo que ven está haciendo es canciones de la sonora, y luego haciendo como unos features, ¿no? Con algunos vocalistas. Exactamente, exactamente. Ahora, en esta ocasión, vamos a poder ver también con un show tuyo, y ahora, el trabajo fuerte, el trabajo complicado de un músico, no es cuando hacen música, cuando están cantando, cuando hacen todo, eso es diversión, creo que queremos creer que es pura diversión, porque le guste lo que disfruta, es porque lo hace, entonces, ustedes arriba del escenario lo hacen perfectamente, y siempre los vamos a felicitar, sobre todo muy talentosa, y bueno, pues con mucha calidad musical, pero el trabajo, realmente el trabajo es cuando hay que hacer el set de canciones, ahí sí, para poderle dar un poquito de, pues, de gusto a toda la gente que gusta de escuchar tus canciones, ese sí es el trabajo difícil, ¿qué vamos a poder escuchar justamente en esto? ¿Y qué tan complicado va a ser decir, bueno, sí, quiero cantar estas canciones? A mí se me hace que es ahí donde se da la magia, porque en ese momento tan importante que vamos a escoger el set list de ese show, para mí, por ejemplo, la música es viajar, ¿no? La música, con la música viajo, pero no solamente viajo en el pensamiento, sino en los sentidos y en el sentir, entonces, eso hace, me hace algo muy rico, y yo trato de llevarlos así, empezando con una canción que te introduzca a lo que es la alegría de la música, pero que luego te vaya llevando por el amor, por la decepción, por la alegría, por la pasión, por el volver a amar y por volver a amar apasionadamente, y a lo mejor hasta te caes, pero te levantas, que eso es como dices tú, donde entra la magia y la delicia y el trabajo de hacer un buen show, porque de eso depende que vayas llevando a tu público al clímax, ¿sí? Tienes que empezar, pues sin duda, de un menos a más, pero ese menos no puede ser menos por ser menos, porque es con lo que estás empezando a involucrar y a conquistar, entonces, tiene que llevar toda esa magia de pensarlo desde el principio para irlos llevando y envolviendo hasta el final, que digan, sí, sí, sí canto, sí disfruto, sí conectamos, que finalmente esa es lo que uno como artista quiere, ¿no? Tú quieres conectar, salir de ahí y haber hecho clic por aquí, por allá, haberte llenado de esa energía bonita. Yo creo que la música siempre va a conectar, digo, si nos vamos un poquito a lo que pasó con la pandemia, realmente la música fue la que ayudó a sustentar todas esas ansias o ese momento de estar encerrados, y yo creo que ustedes como músicos fueron los mejores psicólogos para podernos ayudar a estar más adelante y aprender a solventar este tipo de actividades de estar en un encierro. Y ahora que ya podemos ir a los conciertos, que está increíble, y vas en el Salón La Maraca, no solamente es solventar esa parte de estar encerrados, ahora el trayecto del día al día, estar en la escuela, estar en el trabajo, estar haciendo cualquier otra cosa que de repente nos hace tener tal vez un estrés o ciertas actividades, ir a un concierto es increíble porque saca uno toda la energía y al momento que ustedes están arriba del escenario, nos ayudan a liberarnos justamente todo eso para también recargar otra energía y decir, vamos adelante y vamos a seguir al siguiente paso que es lo que siga. Entonces yo creo que tanto tú, siendo con mucho talento y con muchas ganas energéticas arriba del escenario, creo que lo vas a hacer muy bien al conjunto con otros también talentosos que van a estar arriba del escenario, creo que es la mejor opción. Entonces, ¿qué vamos a poder ver más o menos? ¿Tienes planeado un set list en Spotify o canciones que podamos ir calentando motores? Ya sabes, como en la escuela tal vez, que podamos decir, bueno, estas canciones son las que probablemente vengan en el concierto y que nos las vayamos aprendiendo de alguna manera. Por supuesto, voy presentando sobre, mira, he tenido la fortuna últimamente de tener, estuvo en la radio Amor, Amor, ha estado como una loba, hay una canción de Armando Manzanero y yo que se llama Hablaste Justo. Entonces, obviamente esas canciones sí o sí las tengo que cantar porque quiero hacer, como dices, ese click cuando la gente diga, ¡Ah, es Diana! Claro, ya la escuché con estas canciones porque estoy segura que cuando me escuchen cantar y los que no me conocen y las han escuchado en radio, ahora en redes, ¿no? Que eso también es padrísimo y que de repente te sugieren en Spotify alguna de mis canciones, pues eso me puede volver loca y emocionar. Pues eso es lo que más o menos les voy a presentar, obviamente, también de este nuevo disco que hice con Los Panchos, que es como, te podría decir que es un disco de boleros, pero no es un disco de boleros. Aquí lo interesante es que mi propuesta es que todos ustedes, todos los chavos, se vuelvan a conectar con ese tipo de música que oyeron sus abuelos, sus papás, y que digan, ¡Ay, está padre! Sí me gusta, porque trae arreglos modernos, porque te trae una nueva propuesta, ¿no? Es el, pues los Panchos que son divinos ya de por sí y parte de nuestra historia musical, pero aparte con estos arreglos modernos que se me hace muy interesante que todos ustedes lo escuchen, porque yo sé que el gusto de los papás y de los abuelos, ya sé que ya les va a gustar este disco, por ejemplo, que hice con diez temas de Los Panchos, ¿no? Pero, pero mi obligación espiritual y moral, todo es que ustedes se conecten y les gusten y vuelvan a cantar y a traer esas canciones, pero con esta frescura que tiene esta época, ¿no? Es curioso cómo la música evolucionó y hace unos años, en el proceso, y hay un estudio de una universidad de Estados Unidos en donde dice que en esa época de Los Panchos, las palabras se usaban alrededor de cierto número de palabras para poder decir una canción. Conforme fue evolucionando, cada vez se usaban menos palabras. Al día de hoy solamente se puede utilizar, digo, estamos hablando un poco tal vez hasta del reggaetón, pero se puede utilizar tres a cuatro palabras y con eso hacen una canción, lo cual significa que no es exactamente... ¡Bim, bum, dame, 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 bim, bim! No es exactamente la mejor manera de expresar las cosas. Al hacerlo tú y estás sacando un disco de Los Panchos, creo que tiene una historia atrás justamente lo que ellos hicieron. Metiéndole estos arreglos y estos toques con tu voz, obviamente es una renovación para que los jóvenes también aprendan a que la buena música y la buena interpretación como la haces tú, pues obviamente tenga mucho más apertura y obviamente la gente aprenda que se hacía buena música antes con esta nueva oportunidad, y lo mejor es que lo vayan a ver justamente al Salón La Maraca ¿Qué te parece? ¿Me estás haciendo una invitación otra vez? Sí, me va a encantar acuérdense, el sábado para nuestros amigos que viven en Cuernavaca, Morelos que bueno, están lejos aquí en Culiacán, pero bueno, los que están hasta Cuernavaca en Morelos, me voy a presentar el veinticinco, el veinticuatro con Coque, y en la Ciudad de México pues si andan por acá de paseo y quieren pasársela bien pues en ese Salón Sensacional La Maraca pues va a estar Rocío Banqués de Sonora Santanera y yo vamos a estar pues en una tarde de música de alegría, porque la música es alegría, la música es sanadora por eso es muy importante escuchar cosas bonitas es muy importante saber también que nos metemos a los oídos, porque de los oídos se va el alma también, así que hay que cuidar eso Dicen que la música sana el corazón y obviamente queremos tener todos corazones sanos obviamente acompañado pues de tu interpretación que se va a llevar a cabo justamente en La Maraca la gente de Morelos de Cuernavaca pues junto con Jorge Muñiz que también otro gran intérprete creo que van a ser una también una muy buena mancuerna y estén muy pendientes ¿Cómo podemos enterarnos de todo lo que estés haciendo? Tu disco, este disco que estás sacando con los panchos ya está disponible en plataformas también y tus redes sociales y las puedes compartir Claro que sí a todos mis amigos de Culiacán la otra vez que estuve por allá pude disfrutar qué bonito se vive qué bonito está cómo los gocé también porque fui a un evento privado me van a encontrar donde quiera como Diana Banoni con V de chica ahí van a encontrar en todas las plataformas en Spotify en YouTube en Instagram me pueden seguir pero lo que más feliz me va a hacer es que me tengan en sus playlists favoritos que un fin de semana oigan mis canciones por ahí en una carnita asada y que algún amigo les pregunte quién es Diana Banoni y él me siga wow qué bonito eso es es lo más padre que puede suceder no precisamente en redes sino compártanlo que sea su acompañante de día a día porque como bien decimos la música sana corazones entonces si ustedes van en el tráfico si van a la comida si van a cenar si van a dormir si van a hacer cualquier cosa incluso si van a hacer el delicioso con las canciones y luego es un preámbulo porque son canciones que se prestan para el enamoramiento así es que muchachos ya lo saben si quieren conquistar a alguien o chicas si quieren conquistar a alguien la mejor manera es escuchar estas canciones y a veces lo que no se puede decir con palabras se puede decir con música y si no te sale decirle a alguien que lo amas pues le puedes mandar una canción con todo lo que sientes exactamente así es que y luego ya que se lo mandaron invítenle a un concierto por favor de Diana a la maraca por favor porque bueno pues ya ahí ya vas a ver seguramente muchas parejas y les vas a preguntar que quién quién se conoció antes y quién está a quién lo invitaron justamente a disfrutar después de haberlas enamorado con unas canciones como las tuyas así es que búsquenla su playlist en Spotify compártanla por favor es muy importante que la compartan mientras más se comparten y más las cantemos creo que vamos a tener mucha mejor calidad de música eso va a ser maravilloso y agradecerte mucho que estés aquí con nosotros algo más que se nos haya quedado el tintero claro se nos quedó algo de tus cosméticos platícanos rápidamente esta línea fíjate estoy emocionada porque es una línea de belleza que está saliendo al mercado es una línea de belleza mexicana donde obviamente hay otros socios pero voy de la mano de mi hijo lanzando productos mexicanos una fragancia bella me metí en la onda del perfume no sabes qué delicia un perfume fresco floral burbujeante que espero que lo lo puedan adquirir ya va a estar en línea obviamente pero lo van a encontrar en tiendas como Sambors como Dax que es una tienda de cosméticos mexicanos que ahí quiero que esté les voy a recomendar un gel anti-age no maravilloso tú no necesitas pero para que nunca lo necesites también siempre es buen momento para cuidar nuestra piel para todos todas todos aquellos que nos queramos ver y mantener bonito Bam Noni Beauty va a ser una marca que va a estar ahí para ustedes y ahí estoy involucrada fíjate con mi hijo los padrinos fueron Sergio Mayer y Isabela Camil ah mira muy bien no podía faltarle la patadita a mi hijo dentro del mundo del espectáculo pues lanzarse como empresario no un camino difícil pero de mucho trabajo yo sé que tiene que echarle muchas ganas y ahí vamos agarraditos de la mano en esto y apoyarnos todos como mexicanos obviamente entonces ya saben comparten música regalen una buena fragancia regalen un buen cosmético lo pueden seguir también a través de todas tus redes sociales estaremos al pendiente de todo lo que estés haciendo y bueno obviamente inviten a alguien al Salón La Maraca porque va a ser un gran show y espectacular así es que no se lo pueden perder agradecerte mucho que ya estés aquí con nosotros y bueno pues te mandamos un abrazo muy grande y estaremos dándonos una vuelta por allá al Salón La Maraca para echar un poquito de baile mover un poquito el cuerpo para sacar toda esa mala energía que de repente se nos acumula y convertirla en energía positiva así es que gracias y pues no nos queda más que decirte vamos a echar un baile en el Salón La Maraca vámonos a La Maraca vamos a oír buena música vamos a cantar y a divertirnos gracias por tu espacio gracias y nosotros nos vamos con algo más de música aquí en Grita Radio continuamos nos alasamos en unos minutos más porque tenemos otra entrevista así es que estén pendientes continuamos estamos a través de la señal de Grita Radio gracias gracias